Siendo la una de la tarde con 14 minutos, damos inicio a la octava sesión de la Comisión Edilicia de Deportes, el día de hoy lunes 13 de junio del 2022, por lo cual le pido al señor secretario relator, al regidor Mario, que nos ayude con el registro de asistencia y la declaración de corum. Con gusto, Presidenta. Ciudadana Juliana Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Justificó falta. Perfecto. Le comento que sí existe corum, somos cuatro de seis, tres de cinco integrantes, perdón. Es cuánto. Existiendo corum, declaramos abierta esta sesión octava de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido de favor, secretario, le dé lectura al orden del día. Con gusto, con orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración del corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 277 diagonal 2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se integre la cantidad de 128 mil pesos a las reglas de operación de Copa Jalisco 2022, para así poder ejercer de dicho recurso. Como punto número cuatro, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se realice el pago de los arbitrajes de los equipos de fútbol femenil y varonil que participan en la tercera edición de la Copa Jalisco en el torneo amateur a nivel estatal y así como la autorización para la realización del respectivo contrato. Como punto número cinco, tenemos que el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se apoya la dependencia con vales de gasolina a los vehículos que se describen en el oficio que se anexa, esto en el mes de junio del 2022. Como punto número seis, puntos varios y como punto número siete, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, le pido los manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Le pido, señor secretario, nos haga el favor de leer el punto número tres. Punto número tres, mediante el oficio 277 diagonal 2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se integre la cantidad de 128 mil pesos a las reglas de operación de la Copa Jalisco 2022, para así poder ejercer de dicho recurso. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, esta solicitud que nos hace el maestro Ramón Tejeda, es que en el programa de Copa Jalisco cuenta con reglas de operación en las que no se encuentra establecido el proyecto y la cuenta a la que fue enviado el recurso de la ampliación. Por lo antes mencionado, nos solicita el apoyo para que se presente en la comisión los 128 mil pesos de la cuenta 445 del proyecto Promover y Apoyar al Deporte Municipal, para que sea integrado a las reglas de operación del programa Copa Jalisco 2022 y así poder ejercer dicho recurso. Es por eso la importancia de poderlo… porque aprobamos las reglas de operación, sin embargo, no se especificó la cuenta, entonces en este momento se encuentra congelada. ¿Tienen algún comentario? No. El dictamen quedaría de la siguiente manera. Se aprueba, se integra la cantidad de 128 mil pesos de la cuenta 445 del proyecto Promover y Apoyar al Deporte Municipal a las reglas de operación del programa Copa Jalisco 2022. Si lo ven a bien, les pido manifestando que levanten su mano si están a favor de aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Le pido, señor secretario, que vayamos al punto número 4. Con gusto, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se realice el pago de los arbitrajes de los equipos de fútbol femenil y varonil que participan en la tercera edición de la Copa Jalisco en el torneo amateur a nivel estatal, así como la autorización para la realización del respectivo contrato. Es cuanto. Ok, muchas gracias. El costo asignado para el municipio para la primera etapa del torneo es de 5 mil 180 pesos masiva por partido y el costo asignado para nuestro municipio para la segunda etapa del torneo es de 6 mil 280 pesos masiva. Dichos costos de arbitraje son por la tripleta que fueron establecidos por el comité organizador del torneo. En este mismo punto, de igual manera, se solicita, se faculte a los representantes del municipio, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firme dicho contrato. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Si lo ven a bien, les pido por favor manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Le pido continuar con el punto número 5, señor secretario. Con gusto. Como punto número 5 tenemos solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se apoya la dependencia con vales de gasolina a los vehículos que se describen en el oficio que se anexa, esto en el mes de junio del 2022. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, pues como ya lo saben, en Fomento Deportivo por el momento todo el parque vehicular que tenemos se encuentra en el taller municipal, es por eso que estas últimas semanas nos hemos visto con la necesidad de platicar con algunos de los equipos que cuentan con vehículo y nos han estado prestando para dar el rol semanal que tiene Fomento Deportivo, tanto aco de Jalisco y las salidas que tienen los diferentes equipos del municipio, que apoyamos aproximadamente son 7, 8 salidas por semana. Es una Dodge Ram Vagón 99, es un Nissan Sentra 2004 color gris de placas JD6903, un Nissan Urban del 99 con platas JHB 1521, un Nissan Urban 2017, un Ford Transit 2020 con placas JSE 8788 y se anexa el rol que tenemos por semana y por mes. Esto es un acuerdo, si lo ven a bien, que apoyemos a que los vales de gasolina que se daban para los vehículos de fomento deportivo, los demos para estos vehículos que son particulares y nos están haciendo el favor de apoyar los roles para que nuestros atletas de alto rendimiento no se queden sin asistir a CODE y a sus diferentes competencias regionales, estatales y algunos nacionales. ¿Es cuánto? ¿Tienen alguna pregunta? Esto sería un acuerdo. Un acuerdo, ok. Si están a bien de aprobarlo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Vamos con el punto número 6. Como punto número 6, tenemos puntos varios. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguien tiene algún punto vario? No habiendo puntos varios, siendo la una de la tarde con 23 minutos, damos por clausurada esta sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.